Le saluda Rodrigo Riaño del Castillo, mire cuántas veces hemos sentido remordimiento por las oportunidades perdidas, por las oportunidades que dejamos escapar, cuántas veces nos hemos preguntado a sí mismo, pero por qué no lo intenté, por qué no dije lo que tenía que decir, por qué dejé escapar esto o aquello, por qué no lo hice cuando tuve la oportunidad, mire creo que todos en algún momento de la vida nos hemos atormentado por eso, inclusive hemos perdido hasta la paz por haber desperdiciado una oportunidad y hoy muchas veces nos sentamos a pensar si tendremos o no de nuevo la oportunidad, pues mire mi amiga y mi amigo, si este es su caso, permítame compartirle una hermosa promesa de Dios para usted el día de hoy, una promesa que estoy seguro nos regresará esa paz perdida, una promesa que estoy seguro nos devolverá la fe al creer que Dios sí tiene para usted y para mí en este nuevo tiempo, una nueva oportunidad, Joel capítulo 2 verso 25 dice que Dios compensará a cada uno todos esos años que se perdieron a causa de las plagas que se robaron todo, exactamente escuche como dice Joel 2 verso 25, dice Dios, yo restituiré, compensaré los años que se comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, yo los compensaré, esa es la promesa de Dios y sabe algo, me gusta mucho esa palabra, esa palabra compensar, me gusta, me gusta, porque cuando se habla de compensar, nos está diciendo de dar una cosa o de hacer un beneficio a una persona como reparación de algún daño o de alguna molestia causada, eso es compensar, compensar también tiene que ver con contrarrestar los efectos de una cosa con otra totalmente contraria, es decir, lo que nos está diciendo Joel 2 verso 25, es que Dios hará algo para calmar ese dolor que hoy tiene, eso es compensar, y dice la Biblia en Joel que Dios compensará todo lo que se perdió por causa de las plagas, piense unos instantes en las cosas que ha perdido por esas plagas que últimamente le han azotado, mire muchas veces plagas como dice la Biblia o situaciones se han levantado y han causado dolor, no solo a su parte física, sino también a sus emociones y sus sentimientos, cuántas personas se han levantado como plagas a querer hacer daño, a quitarle cosas valiosas, y me refiero cosas valiosas en todos los aspectos de la vida, tanto en lo material como otras cosas mucho más valiosas que eso, que lo material, mire cuántas veces nos hemos lamentado por el tiempo que hemos perdido frente a algo que quisimos construir y que poco a poco se fue desmoronando, cuántas cosas hemos perdido y cosas importantes, valiosas como nuestra relación con Dios, como nuestra fe, como nuestra esperanza, como nuestro buen ánimo, como buenas actitudes, buenas acciones, cuántas cosas valiosas hemos perdido por situaciones que se han levantado, muchos han perdido a su familia, un hogar, su esposa, su esposo, sus hijos, cuántos emprendimientos, cuántos negocios quedaron en mitad de camino, hablamos de cosas que se han perdido como la salud, el dinero también por supuesto, relaciones, langostas, plagas que se levantaron, situaciones difíciles que se comieron todo lo que con esfuerzo un día levantamos, pero mi amiga y mi amigo, este devocional del día de hoy le trae una voz de esperanza, le trae una promesa de Dios, y es que cualquier cosa que hayamos perdido, que cualquier dolor que estemos sufriendo, que cualquier oportunidad que hayamos perdido o hayamos dejado escapar, Dios promete compensarnos, Dios promete darle una nueva oportunidad, Dios promete volver a traerle paz, Dios promete restituir, y sabe algo, con Dios las nuevas oportunidades son mejores, si no mira a Pedro después de ser restaurado por Dios, mire a Moisés después de haber huido al desierto, Dios restaura, Dios restituye, Dios recompensa, Dios compensa, puede que últimamente haya sufrido injustamente, puede que alguien le haya hecho daño, puede que su vida no haya sido fácil en este último tiempo, pero Dios promete, pero Dios promete, que si usted escucha esto, se arrepiente, y si se vuelve a él con todo el corazón, él le compensará, eso dice Joel capítulo 2, verso 12 y verso 25, el verso 25 hay que leerlo acompañado con el verso 12, mire, ya no nos lamentemos más por las oportunidades perdidas, por aquello que dejamos de hacer, por los errores que cometimos, por las caídas que tuvimos, ya no nos lamentemos más por lo que dejamos ir, no, levantémonos, volvamos a Dios de todo corazón, porque él promete dar una nueva oportunidad, porque él promete compensar, porque él tiene lo mejor, Señor te doy gracias por cada persona que se une con nosotros en este devocional, gracias por esta promesa de Joel capítulo 2, verso 25, tú prometes compensarnos, tú prometes recompensarnos, tú prometes restituirnos, hay promesa para nuestra vida, tú tienes lo mejor, y tienes nuevas oportunidades, Señor por eso hoy decidimos levantarnos, no seguir lamentándonos por lo que se perdió, sino aferrarnos, a que tú nos darás una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, solo te pedimos que nos des la sabiduría, y la fuerza para aprovechar ese tiempo, Señor, pero también sabemos, que esa respuesta tuya, de restituirnos, de compensarnos, está ligada a volvernos a ti, de todo corazón, y eso queremos hacer el día de hoy, volver nuestra mirada, volver nuestro corazón a ti, en tus manos encomendamos Dios nuestra vida, la vida de nuestra familia, y para aquellos que están escuchando el devocional en la noche, Señor, en tus manos entregamos nuestro sueño, protégenos, guárdanos Dios, y aquellos que escuchan el devocional en la mañana, que hoy sea un día de puertas abiertas, un día donde podamos ir de tu mano, hoy abrimos nuestro corazón, y te reconocemos Cristo Jesús, como nuestro Señor, y como nuestro Salvador. Mucha atención, amigas y amigos de Panamá, Rodrigo Riaño del Castillo, estará en la Feria Internacional del Libro en Ciudad de Panamá, con el libro Diario de un Vencedor, les esperamos este sábado 19 de agosto, a las 7 de la noche, queremos saludarle, y a la vez dedicarle el libro, Centro de Convenciones Atlapa Stand 12A y 12B, de nuestra casa editorial Pan House, Diario de un Vencedor, todo un plan de acción que te conecta con Dios y su propósito. En línea con Dios, y profeccionada en la mañana.